gracias por estar con nosotros la última hora tiene informaciones relevantes como se sigue suscitando informaciones desde por irán por el accidente del helicóptero del presidente iraní Ibrahim Raisi dos horas después de este incidente y es precisamente amigos que por una fuente de seguridad iraní habló con un medios occidental está apuntando a la agencia Reuters que este incidente es un intento de eliminación que puede pasar a convertirse en un asesinato real y esto atención porque pone toda la tensión en estos momentos pendientes de esta búsqueda que está siendo complicada sobre todo por las condiciones climáticas por una densa niebla que no deja ver más allá de cinco metros y también pendientes de la reacción de todo el mundo de la reacción en este caso de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba de convocar una reunión de emergencia como les decimos fuentes de seguridad de iraní están hablando de un intento de asesinato que puede incluso convertirse en un asesinato real en el caso de que termine falleciendo el presidente iraní Estados Unidos reacciona el presidente Joe Biden ha convocado una reunión de emergencia Arabia Saudita rival regional de Irán expresó este domingo su gran conmoción por el accidente del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní Ebrahim Raisi ofreció su ayuda a la República Islámica para las labores de búsqueda afirmamos que el reino está con la República Islámica de Irán hermana suya en estas circunstancias difíciles y que está dispuesto a proveer cualquier ayuda que las agencias iraníes necesiten indicó el ministerio saudita de relaciones exteriores en un comunicado otro país del golfo Qatar expresó su profunda preocupación por la desaparición del helicóptero y también se ofreció a proporcionar todas las formas de apoyo para la búsqueda el domingo por la noche continuaba la búsqueda en el noroeste de Irán del helicóptero en el que viajaba Raisi que sufrió un accidente según las autoridades y medios de comunicación oficiales a bordo del aparato también viajaban el ministro de relaciones exteriores o seinamira doyayan el gobernador provincial y el principal imán de la región según la agencia de prensa oficial irna las esperanzas de encontrar con vida al presidente de 63 años y que fue elegido en 2021 disminuían a medida que pasaba el tiempo sin noticias sobre el paradero del helicóptero que desapareció a primera hora de la tarde el guía supremo de Irán el ayatol al-hijamenei instó a los iraníes a rezar y a esperar que dios devuelva al presidente y a sus compañeros a los brazos de la nación Irán país de mayoría chiita y Arabia Saudita país de mayoría sunita mantienen relaciones tensas desde hace décadas apoyando a bandos opuestos en los conflictos de la región sin embargo las relaciones entre estos dos pesos pesados de oriente medio se reanudaron en marzo de 2023 tras una ruptura de siete años y muestran cada vez más signos de acercamiento se han desmentido los reportes del hallazgo del helicóptero del presidente Ebrahim Raisi que se accidentó este domingo cerca de la frontera con Azerbaiyán el personal operativo de la media luna roja iraní negó que el equipo de rescate haya encontrado el helicóptero del mandatario en respuesta a reportes de medios locales que surgieron poco antes el ejército dijo que localizó la posición del helicóptero las fuerzas armadas señalaron que han ubicado la posición exacta del helicóptero en el que viajaba Raisi gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de uno de los tripulantes se identificó el lugar exacto del accidente del helicóptero indicó el comandante del ejército de Azerbaiyán Oriental el general Asghar Abbas Colizade según la agencia oficial IRNA hace unos minutos se recibió una señal del helicóptero y del teléfono móvil de uno de los tripulantes en el lugar del accidente ahora nos vamos con todas las fuerzas militares a la zona y esperamos dar buenas noticias añadió Abbas Colizade reportan contacto con dos pasajeros Mosen Mansouri vicepresidente de asuntos ejecutivos del régimen iraní Mosen Mansouri vicepresidente de asuntos ejecutivos del régimen iraní un alto funcionario del régimen dijo que las autoridades iraníes mantuvieron contacto en varias ocasiones con dos pasajeros del helicóptero en el que viajaba el presidente Raisi se ha mantenido contacto con uno de los tripulantes del helicóptero y con un miembro del personal de vuelo dijo a la televisión estatal el vicepresidente de asuntos ejecutivos Mosen Mansouri quien no especificó cuando se mantuvieron esas comunicaciones esto demuestra que la gravedad del accidente no ha sido muy alta ya que dos personas que estaban en este helicóptero se han comunicado en varias ocasiones añadió el político sin embargo Mansouri no especificó quienes eran los pasajeros que lograron contactarse con las autoridades el líder supremo de Irán el ayatolá Ali Koumani instó este domingo a los iraníes a no preocuparse por el país después de que los medios estatales informaran que un helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi había sufrido un accidente el pueblo de Irán no debe de preocuparse no habrá interrupciones en las funciones del país afirmó en un encuentro con las familias de los miembros de la guardia revolucionaria en Teherán dijo la agencia Irna el líder supremo iraní llamó a rezar por la salud presidente y de sus acompañantes entre ellos el ministro de exteriores iraní o seinamir abdolayan esperamos que dios todopoderoso devuelva al respetado y honorable presidente y a sus compañeros a los brazos de la nación todos deberían orar por la salud de este grupo de servidores rogó el religioso los guardabosques del ejército y de la guardia revolucionaria se han unido a unos 46 equipos de rescate para dar con el helicóptero pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo la lluvia y la densa niebla cuando ya ha oscurecido en Irán informó la media luna roja debido a las desfavorables condiciones climáticas y al difícil acceso a la zona la operación de búsqueda es complicada y no existe posibilidad de realizar búsquedas con drones y helicópteros indicó la media luna roja a medios iraníes las autoridades turcas enviaron a más de 30 alpinistas para ayudar a sus colegas iraníes a encontrar el helicóptero que llevaba a bordo al presidente iraní Ebrahim Raisi que se accidentó en las montañas del país persa informó la autoridad turca de gestión de catástrofes afat el ministerio de asuntos exteriores iraní nos pidió que le proporcionemos helicópteros con capacidad de visión nocturna nuestros departamentos en las provincias de van y erzurum han enviado 32 alpinistas y 6 vehículos helicópteros a Irán dijo afat en un comunicado de prensa el departamento señaló que otros tres equipos de búsqueda y rescate de unas 15 personas cada uno están listos para ir a Irán el pueblo y gobierno bolivariano se mantienen en oración el canciller venezolano Iván Gil señaló que el presidente Nicolás Maduro sigue de cerca los hechos ocurridos en Irán el pueblo y gobierno bolivariano se mantienen en oración para que los equipos de rescate logren pronto devolver a casa sanos y salvos a todos los ocupantes de la aeronave presidencial iraní publicó en x gobiernos latinoamericanos han externado su consternación y solidaridad seguimos con preocupación la noticia sobre el aterrizaje forzoso del helicóptero que transportaba al presidente de la república islámica de Irán Ebrahim Raisol Sadati y parte de su comitiva esperamos que los equipos de rescate puedan encontrar con vida a todos los tripulantes manifestó la ministra de relaciones exteriores de Bolivia Celinda Sosa en tanto el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel expresó su solidaridad con Irán el presidente de Venezuela Nicolás Maduro sigue de cerca la situación del helicóptero accidentado de su homólogo iraní se lleve Ebrahim Raisi en un mensaje en la cuenta en x del canciller venezolano Iván Gil se lee que el presidente Nicolás Maduro está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el vuelo accidentado del helicóptero del presidente de la república islámica de Irán Ebrahim Raisi según las informaciones oficiales que se han emitido desde este hermano país el pueblo y gobierno bolivariano se mantienen en oración para que los equipos de rescate logren pronto devolver a casa sanos y salvos a todos los ocupantes de la aeronave presidencial iraní reza la nota venezolana los líderes de Irak Azerbaiyán y Pakistán expresan solidaridad con Irán y ofrecen ayuda para localizar el accidentado avión en que viajaba el presidente iraní el presidente de Azerbaiyán y la malillo ha manifestado este domingo su profunda preocupación por el aterrizaje de emergencia del helicóptero que llevaba al presidente iraní se lleve Ebrahim Raisi y al ministro de exteriores o seinamir abdolayan en la provincia iraní de Azerbaiyán oriental el jefe de estado azerbaiyano que inauguró horas antes una presa conjunta con Raisi en la frontera común entre los dos países ha dicho que ora por la salud de su homólogo iraní y la delegación acompañante la república de Azerbaiyán como país amigo y hermano está dispuesta a brindar cualquier apoyo a Irán ha subrayado a Lijib equipos militares se dirigen al lugar exacto del accidente del helicóptero que transportaba al presidente de Irán Ebrahim Raisi dijo un comandante militar en la región según la agencia estatal de noticias Irna se recibió una señal del helicóptero y del celular de uno de los miembros de la tripulación en el lugar del accidente según el comandante del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de la provincia de Azerbaiyán donde ocurrió el accidente las fuerzas militares se dirigen al lugar y esperan tener buenas noticias dijo el comandante según Irna